de la iglesia de Dios San Miguelito se llevará a cabo el día sábado ocho de abril dos mil veintitrés primer culto a la una de la tarde acción de gracias a Dios por la sanidad del hermano Diego Arquitze segundo culto seis de la tarde acción de gracias a Dios por los cinco hermanos que están allá en los Estados Unidos ellos son Francisco Abimael Mascarac, Catalina Liliana Mascarac, Miguel Arquizac, Selvin Mualdo Arquizac, Antonio Arquitze, participará Pedro Canin y su grupo Unusión en la Alabanza. Solista Florinda Cuy, Ana Gabriela Osorio, soy un grito, un lamento, un doyoso, mucha gente que está en la rama. Coros de ativamiento a cargo de la hermana, Caterina Marroquín. Predicadora Manuela Celina. Gela Willink, Simalaka Chupuic, ¿Por qué? Porque fuiste llamado, fuiste aprobado. Y cubrir Dios, chabuelo. Transmitirá Canal 12 Grandes a TV y visión de Tel Canal 22. Lugar del evento en el campo de fútbol de San Miguelito. La bienvenida a la dada del pastor Cruz Arquiperechúo y la familia Arquicarac. Falten, los esperamos. Y que se oigan los aplausos.